I just need some time, I'm trying to think straight No, espere por favor, deténgalo I just need a moment in my own space No es asunto mía Ask me how I'm doing, I say okay Yeah But ain't that what we all say No, mi globo Sometimes I think back to the old Qué pena por ahí In the pointless conversations with the old me Yeah, back when my mama used to hold me I wish somebody would have told me If you were love Deténgalo por favor Eso le pasa por no prestar atención Forme parte de una noble causa No me moleste ¿Y a esta señora qué le sucede? Me ayuda a cruzar acá Y por favor No, 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 no Alto, 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 alto Acércatecito Muchas gracias De nada Al fin y al cabo No se siente nada mal Ayudar a los demás Deténgalo Te atrapé Ten tu globo, niño Muchas gracias Forme parte de una noble causa Eh, disculpe ¿Me puedo inscribir? Esto de ayudar Me hace sentir muy bien Eh, disculpe ¿Me puedo ayudar a cruzar la calle? Llealúовые No, 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 no no ¿Me puedo ayudar a cruzar la calle? ¿Me lo figure mucho? No, 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 no